Por primera vez en la historia, el proyecto Corazones Telemar visitó el municipio de Champotón para atender en esta ocasión los casos de las niñas Airam Kencoyí de la comunidad de Xquiulil y Jennifer López Méndez de este municipio, quienes gozaron del encuentro amistoso entre Telemar y Champotón Transparente con la participación del juez central Juan Gabriel Centurión. Al inicio del encuentro, Raúl Vázquez, presidente de la Asociación Civil Champotón Transparente, realizó un acto protocolario donde entregó un reconocimiento al proyecto Corazones Telemar, así como a exjugadores del equipo de antaño Guerreros de Champotón, donde se les reconoció el trabajo que realizaron durante su participación en la tercera división. A esta actividad no podían faltar las invitadas de honor, las niñas Airam y Jennifer, que en todo momento gozaron del partido que se realizó entre Telemar y Champotón Transparente. Para el resultado, los rivales sí que supieron aprovechar la primera mitad, pues no recibieron hasta con gol de vestidor e incluso tener arriba el marcador por amplio margen, pero la casta del equipo Telemar resurgió al final para darle la remontada y dejar el marcador 8-7. Por los rivales anotaron Leonardo Rodríguez y Alfonso López, cada uno de ellos en dos ocasiones, mientras que Roberto Mo, Óscar Asensio y Eduardo El Zurdo Sumárraga sumaron solitarios. Por Telemar se desató Jesús Santini con tres unidades. Tony Quijano, quien dejó la portería, logró sumar dos tantos, esto sumado a los solitarios de Fernando Rodríguez, Ricardo Sanzores y Leandro El Camión Alayera. Al término del encuentro, la casa Telemar entregó la cantidad de 776 pesos que fueron entregados en apoyo a las niñas Airam y Jennifer, mientras que Champotón Transparente realizó el conteo del boteo para luego entregar su donativo de manos de su presidente Raúl Vázquez. ¿Con cuánto va a cooperar el equipo Champotón Transparente para el caso de las niñas Airam Ken y Jennifer López? ¿Cuatro mil seiscientos setenta y cinco pesos? Una buena cifra juntada con el esfuerzo de todos nosotros y con la sociedad de Champotón. Pueden hacer la entrega. ¡Bravo! ¡Bravo! Al final la sumatoria que se logró juntar por ambos equipos fue de 5 mil 451 pesos que se dividió en partes iguales para cada una de las beneficiarias. Corazones Telemar agradece a nuestro patrocinador Turz Balamkin por hacer posible este viaje y de llegar por primera vez al municipio de Champotón para poder convivir con estas pequeñas. Porque su sonrisa es nuestro mejor regalo, Corazones Telemar. ¡Gracias!